Durante la veeduría ciudadana referente a la construcción de la avenida Julio Robles, el alcalde de Tulcán indicó que la prefectura del Carchi mantiene una deuda de 1.600.000 dólares de los 3 millones que constaban en un convenio firmado por las dos autoridades para ejecutar dicha obra. Tenía que la prefectura dar 3 millones, no los dio. Que el anticipo lo hubieran pagado después, porque ya se devengó el anticipo. No se pagó. Y hay cualquier tipo de argumentos, hasta estrategias políticas, porque esto es político, que se ha dado y realmente le han fallado a Tulcán. Aquí es claro, aquí nadie dice, compañeros, de que tiene que devengarse anticipos, que no debe devengarse anticipos. Eso no firmó el prefecto. Aquí lo que firmó es obligaciones de las partes, y para que aquí lo miren bien. Este es el convenio original. Transferir a la cuenta municipal en el año 2013 la suma de 1.400.000 y en el primer trimestre del año 2014 la suma de 1.600.000. La primera sí se hizo, pero la segunda no. Ante estas declaraciones, Luis Mejía, director de Obras Públicas de la prefectura del Carchi, indicó que la municipalidad no cumplió con el convenio, pues en el literal H, indica que el municipio debió remitir trimestralmente un informe del avance de la obra. El señor alcalde indica que hay un incumplimiento de parte de la prefectura del Carchi, en el convenio. El señor alcalde está haciendo mención al literal A de la cláusula segunda del convenio, donde estaba indicando las transferencias que debía haber hecho el gobierno provincial. Pero no lo lee el H, que dice remitir informe económico y técnico trimestral del avance de ejecución de la obra al gobierno provincial del Carchi. cosa que jamás lo hizo, cosa que la prefectura del Carchi, mediante comunicaciones, tenía que solicitar para que le hagan llegar esa información. En el informe entregado por la veeduría ciudadana solicitan se realice una auditoría. Robles menciona que esto ampliará la información con respecto a la ejecución de la obra. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.